Probando, 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 probando. Probando, probando. Perfecto, ambos jugadores están viendo cara a cara. Veamos los picks, por supuesto que dejo con su clásico. Con su clásico, Sonic. Sonic, Stan, DGSD y John Connor, por supuesto, que va con Samus. No, no se puede. No, por todo mod, por todo mod. ¿Quieres cerrar? ¿Y la interfaz se ve arriba o como? No, estas aqui no No, por aca Puedo durar toda la vida Y comenzamos la partida DJ estoy tratando de conectar los golpes que se pueden contra Samus Que recordamos que no tiene la mejor movilidad Sin embargo puede hacer papilla todos tus esfuerzos Mientras no estas pendiente John Connor que intenta acercarse con el blaster No puede, logra ese es mas lateral DJ estoy que intenta colarse entre las Ese blaster que no logra conectar DJ estoy que logra conectar su es mas lateral Samus que esta fuera del escenario DJ estoy que puede tomar esto como una oportunidad Sin embargo se agarra del borde Samus que no logra conectar la bomba Vuelve a salir del borde E intenta recuperar El borde de Yesti que Samus que lo logra conectar Samus para el escenario Intenta hacer el recovery Y no puede Yesti que lo logra conectar Al borde de ambos escudos Lo logra sacar a Yesti del escenario La bomba La bomba que se logra conectar Y... El primer stock a favor de John Connor Yesti que se logra llevar rápidamente El primer stock de John Connor Lo logra conectar Lo logra conectar ese combo El obby Que logra conectar Yesti tratando de hacer lo suyo Esquivando Sale por aqui, sale por alla Ya no sabes a donde va a estar Sonic es uno de los personajes mas rápidos Recordemos que eso logra Una ventaja ante John Connor Que tiene que estar Constantemente apuntando Sabiendo a donde tiene que pegar A donde tiene que agarrarlo Yesti que se salva un momento John Connor que intenta conectar No puede Muy bien combo Formado por parte de John Connor Logra regresar al escenario con su packer Yesti que intenta hacerle el agarre No le da el radio John Connor que sigue cargando el blaster Y esto es... Stock para John Connor Yesti que se tiene que recuperar rápidamente John Connor con 67% Nada mas Ese obby que logra conectar Yesti está en varios problemas ¿Será este el final del hombre araña? ¿Se dirá para Yesti? Por supuesto que no O a lo mejor si John Connor que intenta seguir conectando Todos esos ataques hacia abajo Tratando de Levantar a Yesti Yesti que logra conectar Un special Un escudo táctico por parte de John Connor John Connor que intenta hacerse con la delantera Tratando de seguirle Sacando Porcentaje a Yesti Y ya casi están en hilo El misil que no lo va a conectar Yesti que tiene que moverse más rápido Moving around At the speed of sound Yesti que se lleva al stock Y están a 1 para 1 85% ¿Será que Yesti puede remontar esta partida O John Connor se llevará El primer match? John Connor que tiene que pensar rápidamente Que es lo que necesita Que es lo que debe hacer Porque Yesti Puede sacarle mucho porcentaje Con alguno de sus combos OPi que logra conectar Yesti que hace ese esquive Temprano John Connor que no logra conectar El ratio láser Sin embargo Yesti sale del escenario Regresa Logra hacerle un backer a Connor Connor que hace lo mismo La bomba que no logra conectar El OPi que no llega a conectar El escudo por parte de Yesti John Connor que falla El rayo láser El OPi que no puede faltar Por parte de Samus El trampolín de Yesti Que no llega John Connor Muy buen DI por parte de Yesti Sin embargo Intenta sacarlo Está por debajo del escenario Yesti que no logra llegar al borde Y es el primer Es el primer Es el primer Es el primer De nada De nada Paralucum La bomba es Pocair Yestis El botón Esa El botón De nada Continuamos entonces con este segundo game. No va a haber cambio de personaje. John Connor con su clásico Samu contra el siempre confiable Sonic de Digestive. Vamos entonces a para el final de este Game 2 quarterfinals del Pool 1 del Sandbox 2. Vamos a ver. Buen up y out of shield por parte de John Connor. La presión típica de Sonic por parte de Digestive. John Connor que no quiere soltar esa parte del medio del escenario. Digestive con los juggles. Connor que está buscando un poquito de distancia para estar jugando más cómodo con los proyectiles de Samu. Vamos a ver. Smash Attack que logra conectar Digestive. Vamos a ver si logra guimpear, robar un stock aquí en menos de un minuto que ha pasado del game. No le va a importar la bomba. Buen frame trap. Quiere buscar, quiere buscar, pero no es suficiente para robar ese stock. Bueno, B. Y 60% a 130%, pero bastante even. Un poco más, ya listo. Tenemos el Neutral Pic cargado. Ahí viene ese escudo que va rozando hacia abajo. Digestive por la parte fuera del escenario. Vamos a ver si no le da el stock cancel. El Fer que conecta. Basker que va a lograr matar, pero porcentaje bastante peligroso por parte de Digestive. Bueno, P. Cuidadito con ese otro albito que lo rosa, pero el edge del escenario lo logra salvar. Buen Fer y estamos en situación even completamente de nuevo. 0 a 0%, dos stocks de este segundo match y cinco minutos en el timer. Esta vez John Connor con la ventaja de porcentaje, 40% de Digestive, 50% y que aún seguimos por la parte alta. Dash Attack, vamos a ver. No continúa el combo. Veo que Digestive le está costando bastante este matchup. Ahí mi madre le logra cargar el Neutral B, pero no va a ser completamente cargado, así que no va a ser tan impactante. Digestive que está buscando jugar por la parte alta, logra hacer el deflecte, el Neutral B de Samu. Buscando los combos de Spaghetti, da un smash que conecta a Connor correctamente. Se viene acercando la parte del escenario. Opi que no logra conectar, pero porcentaje peligroso para Digestive, 144% contra 50%. Y puede ser suficiente y le quita el stop 2 a 1 a favor de John Connor en este Samba 2. Con Vito bonito por parte de Samu, 10% y un porcentaje bastante bajo por parte de Samu. Recordando que a Sony le cuesta un poquito matar con ese porcentaje que lleva. Con el que no rechista y lo busca tratar de robar otro stock más para asegurar el avance por este Winner Bracket. Opi. Down Teal que logra conectar, pero no continúa combo. Dash Attack. Vamos a ver ahora John Connor en la situación donde está llevando presión. Eso va a ser Back Throw. Vamos a ver cómo se recupera Digestive el escenario. Pasa muy bien por la parte alta John Connor. Le logra impactar ese escudo, pero lo repito otra vez y esta vez impacta. 94, 96%. Parece que ya va a ser la vuelta al porcentaje. Porcentaje peligroso para ambos, 116, 115% John Connor que lleva la ventaja de un stock. Puede ser peligroso. Cualquier golpe puede pegar a Digestive para afuera del escenario. Y creo que va a ser lo suficiente y va por la parte alta. 2 a 0 a favor de John Connor y se acaba este cuarto final del Winner Bracket de Pool 1.